Una nueva edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja se realizará precisamente en esa ciudad. Para conocer la programación para este 2019, se realizó en Cuenca un taller conversatorio para comunicadores. Entender por qué denominamos Artes Vivas, estas formas escénicas contemporáneas en donde las disciplinas artísticas del teatro, la danza, el circo, se han ido acercando y combinando y los espectáculos que aparecen en el escenario ahora son espectáculos en donde ya no se puede decir esto es teatro o esto es danza porque se han tejido las disciplinas. Un evento que año a año va tomando fuerza. En su cuarta edición existe una agenda con más de 80 actividades para los 10 días que durará el festival. El día de hoy llega por ejemplo el elenco del Ballet Nacional de Belgrado de Serbia y pues ya comienza ese movimiento que a todos nos pone muy contentos porque llegan artistas, se van artistas, llegan críticos, programadores. Su inauguración es este viernes 15 de noviembre. Loja se convierte en estos días en un centro, en una capital de las artes escénicas no solo del país sino regionalmente, continentalmente también. Una puesta en escena de 16 grupos nacionales y 11 internacionales. Es lo que vivirán los participantes hasta el 24 de noviembre. La programación es de una altísima, altísima calidad. Liliana Llanes, Unción Televisión.